Después de muchas cartas que nos han llegado por el Dr. Mike se las mandamos para que nos diga cuáles son las tres mentiras más comunes de los hombres, ¿verdad Chris? Claro, sí, de hecho el Dr. Mike se fue buena onda este tipo. No, el Dr. Mike estábamos comentando que tiene un buen de chamba, está investigando las tres estupideces de la primera cita, qué no hacer cuando pides matrimonio, en fin, está en su oficina, está trabajando, pero hoy nos trae las tres mentiras de los hombres, aunque hace 15 días estuvo de las mujeres, yo me quedo la de, soy con un hombre muy honrado. Pues igual la de las mujeres estuvieron muy buenas, pero la de los hombres también, pero ya ustedes opinarán cuál les gustó más, así que vámonos con las tres mentiras más comunes de los hombres. El día de hoy vamos a investigar las tres mentiras más comunes de los hombres, no se lo pierdan, y acuerden, hagan comparación con la de las mujeres, a ver quién es el más mentiroso. Soy el Dr. Mike. Esta es la mentira número 3, podemos ver que la mujer está un poco enojada, vamos a ver por qué, y vamos a ver la respuesta más estúpida del novio. Vamos a verlo. Me dijeron que te vieron ayer con otra vieja. Mi amor, ¿cómo crees esas estupideces? Son puras cosas que la gente habla. No, pero si lo dijeron es por algo. Mi amor, bueno, sí, pero era mi prima, mi amor, te lo juro. No, no te creo que sea tu prima. No, no tienes familiares en Cancún. Es una prima que llegó de Mérida y bueno, pues me marcó y ya la fui a ver. No, no te creo, no te creo. Mi amor, tú sabes que eres la única. Te lo juro, mira, por esta, mira, por esta que eres la única, mi amor. Todo era mentira, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que la adorara, él me mintió, él me mintió. Tú eres la única, eres muy buena. Muchachas, tengan mucho cuidado con las mentiras que les dicen. Puede ser que sea la prima o una amiga, pero bueno, investiguen un poquito más. Ya me retiro, con permiso. Esta es la mentira número dos. Podemos ver muy preocupada, mi amiguita, dónde estará el novio. ¿Lo está esperando? Mi amor, márcale para ver dónde anda. Con permiso. Bueno, mi amor, ¿dónde andas? Hace retísimo que te estoy esperando. Ya me aburrí de estar aquí, sola, esperando. Perdóname, mi amor, no es que no voy a poder llegar. Tengo mucho trabajo, se me juntó demasiado el trabajo y tengo que quedarme en la oficina. No voy a poder llegar, discúlpame. ¿Estás trabajando? Ay, mi amor, no trabajes mucho, de verdad, ya te dije. Está bien, no te preocupes. Ya te veo, luego, bye. Nos vemos luego, mi amor. Te amo, bye. Te quiero. Besos. Amigo negro, no te preocupes. Amigo negro, no te preocupes. Tu futuro va conmigo negro, no te preocupes. Yo te digo por qué ser. Amigo negro, no te preocupes. Horas extras, ok. Sí, que te lo crea tu mamá, papi. Tenga mucho cuidado, muchachas, porque eso de la oficina suele ser pura patraña. Con permiso, vamos a ver la mentira. Número uno. Mucho amor las miradas cuando al bailar. Y a bailar con Junior. Blanc, blanc. Oye, culebra. ¿Qué pasó? Cuando besamos a una chica. Mentira. Número uno. Oye, vamos a ver que están dialogando nuestra pareja de día de hoy. Es muy interesante lo que le está proponiendo. Vamos a averiguarlo. Con permiso. Mi amor, estos tres días me la he pasado súper contigo. Creo que es tiempo de llevar la relación a otra situación. de estar juntos de otra manera. Tú me entiendes, ¿verdad? Pues no sé, todavía creo que no es tiempo. Creo que vamos... Muy rápido. Este, pues... ¿Apresurados? Yo creo que sí. Mi amor, no importa. Si no quieres, vamos a mi casa, vemos unas pelis. Y bueno, pasamos un buen rato, ¿no? Y lo primero que pensamos... Ya cayó esta palomita. Ya cayó... ¡Ya cayó esta palomita! 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 La palomita era más vieja, pero sin duda, la más resultado. Eh, mi amor, como dijo mi amigo, ahí tú, ten mucho cuidado. No me retiro. Estas fueron las tres mentiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!